El deporte segoviano ha reunido el fin de semana en el pabellón Pedro Delgado a unas 3.000 personas que han recorrido los 54 stands y participado en alguna de las 46 actividades complementarias organizadas por los propios clubes y equipos para dar a conocer más y mejor su actividad. Durante dos días, el público de todas las edades ha tenido la ocasión de descubrir más de 30 disciplinas deportivas que se practican en Segovia, sus peculiaridades, las pruebas que organizan o en las que participan y así como los éxitos logrados por sus deportistas y equipos. En un ambiente festivo, lúdico, a aficionados y deportistas han compartido el interés por la práctica del deporte. Además, deportistas de primer nivel nacional y local han respaldado con su presencia Expo Deporte. Así, acompañando a la alcaldesa Clara Luquero y a la concejala de deportes, Marian Rueda, recorrieron las instalaciones el Paralímpico en lanzamiento de disco David Cansinos y el medalla de plata en Taekwondo en la Olimpiada de Londres Nicolás García M. También visitaban los stands y contaban su experiencia personal el ciclista segoviano Pedro Delgado y el atleta Isaac Viciosa. Ya es el momento de que la feria está en marcha. Hemos inaugurado oficialmente. De verdad que yo estoy un poco emocionada porque una cosa es lo que se piensa cuando se idean los proyectos y otra cosa es ver el resultado final. Yo estoy muy sorprendida y muy agradecida a todos los clubes porque han hecho un esfuerzo tremendo. Yo he ido recorriendo todos y cada uno de los stands y cada uno ha traído sus peculiaridades, sus éxitos, sus equipaciones, sus trofeos. Creo que se está haciendo un recorrido real de lo que es el deporte segoviano y esa era nuestra pretensión. Sabemos que hay deportes que están establecidos en Segovia desde hace años, que son más conocidos, pero también hay deportes más minoritarios que están aquí presentes y eso es muy importante para ellos. Entonces ahora ya lo único que nos queda es que toda la población de Segovia se acerque a visitarnos, que lo vea físicamente, que sintamos su interés y su calor porque lo hemos hecho por ellos y como ha dicho la alcaldesa, esta es la primera feria y ojalá el éxito se vea reflejado en que podamos continuar en ediciones posteriores. El principal valor yo creo que es la puesta en valor del deporte segoviano, la implicación de todos y el conocimiento de todos. A mí me encanta que ahora mismo estén todos los clubes en contacto. Creo que es algo que estábamos funcionando pero de forma un poquito independiente y el que estemos aquí todos reunidos nos obliga a estar en contacto, a ponernos de acuerdo en una serie de aspectos que son comunes y yo creo que eso es el gran valor, la unión. Y ojalá se pueda hacer extensivo. Es un proyecto que le digo ahora pero que me gustaría que fuese verdad, aparte del deporte segoviano, lo que se dice de todo Segovia, incluida la provincia. Ojalá eso en un futuro sea posible también. En la clausura el protagonismo era para los más jóvenes e importantes promesas y realidades del deporte segoviano. El día olímpico Río 2016 Javier Guerra o los atletas Sara Gómez y Águeda Muñoz, entre otros. Todos ellos unidos en favor del deporte segoviano.